Ahora, el comentario de Guillermo Moreno en la Super 7. Danilo Medina y su procurador general se están burlando de la sociedad dominicana. El expediente de Odebrecht preparado por el procurador es una vergüenza y lo que provoca es indignación en todo ciudadano decente y que le duela a este país. El procurador no ha incluido las sobrevaluaciones hechas por Odebrecht y sus socios en los gobiernos de Leonel Fernández y de Danilo Medina. El procurador le dio de lado al hecho de que, de las 10 obras más sobrevaluadas por Odebrecht en América Latina, cuatro de ellas se encuentran en la República Dominicana. El procurador se hizo de la vista gorda respecto de que el aumento en el precio original en 10 de las obras de Odebrecht representa un incremento de 1.229 millones de dólares, que es igual a más de 13 veces los 92 millones de dólares que esta empresa delincuente confesó haber pagado en sobornos a gobernantes, funcionarios y legisladores dominicanos. Es por todo esto que decimos que en esta pseudo-investigación el procurador excluyó el principal robo cometido por Odebrecht que fueron las sobrevaluaciones de las obras. El procurador tuvo la cara dura, además, de dejar fuera de la investigación la financiación ilícita de candidatos a pesar de lo expresado por el ingeniero Temístocles Montaz en su carta pública del 1 de junio de 2017, quien confesó haber recibido para el PLD dinero de Ángel Rondón para las campañas electorales de 2008, 2012 y 2016. Ahora bien, uno de los actos de encubrimiento más grave cometido por el procurador fue dejar fuera las cinco obras construidas por Odebrecht en el gobierno de Danilo Medina, lo que viene a ser la mejor prueba de que se trata de una investigación sesgada y amañada. Y es que durante este periodo del gobierno de Danilo Medina no hubo sobornos de Odebrecht. Resulta que es todo lo contrario. En los primeros 29 meses del gobierno de Danilo Medina, es decir, de agosto de 2012 a enero de 2015, en las cuentas de Ángel Rondón se registran depósitos por valor de 55 millones de dólares para el pago de sobornos a gobernantes, funcionarios y legisladores. Estos 55 millones representan el 62% de los 92 millones de dólares que Odebrecht confesó haber pagado en sobornos. Solo en una de estas cinco obras construidas en el gobierno de Danilo Medina, y me estoy refiriendo a las plantas a carbón en Punta Catalina, se estima una sobrevaloración entre los 700 y 900 millones de dólares. De igual modo, el procurador deja fuera de su mamotreto de investigación a posibles coautores y cómplices importantes en el entramado de corrupción de Odebrecht. No investiga a los presidentes de la República de 2001 a 2014, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, quienes fueron los que en distinta proporción le dieron a Odebrecht el monopolio de la construcción de obras públicas durante 14 años. Tampoco incluyó en la investigación a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados. Así, en las gestiones de Reinaldo Paret, se aprobaron 26 de los contratos de Odebrecht, en la de Cristina Lizardo, 4, y en la de Abel Martínez, 14 contratos. Tampoco incluye a los dos funcionarios responsables de las cinco obras construidas en el gobierno de Danilo Medina y me estoy refiriendo a Gonzalo Castillo y Rubén Bichara. Todo esto revela no solo la debilidad del expediente acusatorio, sino la complicidad del procurador encubriendo a una parte de la mafia de corrupción instaurada por Odebrecht en los gobiernos del PLD. Afirmo que si se hiciera una investigación seria y responsable sin detenerse en vacas sagradas, cae el gobierno de Danilo Medina. Ciudadanos que me escuchan, jóvenes, mujeres, trabajadores, productores, profesionales, cuando en un país no hay justicia independiente, a la ciudadanía no le queda de otra que movilizarse para reclamarla. Cuando en un país las instituciones no funcionan ni se respeta la legalidad, a la ciudadanía le corresponde por derecho rebelarse y manifestarse de forma pacífica haciendo plantones, caminatas, encendidos de velas, en barrios y plazas, entre muchas otras formas de ejercer la soberanía popular. Por eso toda la ciudadanía sensible tiene que apoyar en estos momentos el campamento instalado por la Marcha Verde frente a la Suprema Corte de Justicia. Ese campamento es un símbolo de nuestra indignación y de nuestra rebeldía contra la corrupción y la impunidad. Lo que no podemos permitirnos es permanecer indiferentes, pues entonces nos hacemos cómplices de este nuevo capítulo de impunidad. Por eso, a manifestarnos y a movilizarnos, a tomar las calles contra Odebrecht y los robos del PLD. Hasta aquí el comentario de Guillermo Moreno en la Super 7.